También pasando a las elecciones vamos a hablar más de eso, porque ahora todo lo distorsiona, todo lo distorsiona. Hablé de que estábamos cumpliendo con un acuerdo que teníamos con Belice, hicieron un escándalo, un acuerdo que tenemos con Belice para ayudarlos y que no les falte energía eléctrica, estamos hablando de un pueblo hermano, vecino, que los necesita y la cantidad que se tiene convenida entregarles es verdaderamente mínima. Pero ahí ven a estos que se quejan de falta de apapacho haciendo un escándalo. Ahora, nosotros tenemos que ayudar, si podemos, ¿por qué no ayudamos a otros seres humanos si nosotros pertenecemos al partido de la fraternidad universal? Antes de que existieran los límites, todo eso era de la gran nación maya, Belice, Guatemala y Honduras, Chiapas, todo. Ahora vamos, nada más para recordar, el 14 de septiembre se cumplen 200 años de la incorporación de Chiapas a México, le llaman anexión, no me gusta el término, pero Chiapas pertenecían a un gobierno de Guatemala, Capitanía de Guatemala. ¿Y saben cómo decidieron formar parte de México? Con una elección, hubo una consulta. Todo esto es para los que le tienen miedo al pueblo y quisieran la democracia, pero nada nada más la representativa, no la participativa, y sólo para elegir a los candidatos a las autoridades. las autoridades. Pero por eso vamos a hablar después del día 2. El compañero que quedó pendiente. Gracias.